Ya estamos en condiciones de darle la bienvenida a la licenciada Cecilia Pazban. Ella, bueno, es psicóloga especialista en pareja y familia. Cecilia, bienvenida a Informadísimas. Como le va, la saludan otras dos Cecilias. Dos Cecilias más. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, hablábamos en el comienzo del programa, en la presentación, el tema de las parejas y las familias. A veces qué difícil es arrancar una pareja y en esto que por ahí no piden ayuda a tiempo y después termina todo mal, se va haciendo como una bola de nieve. ¿En qué casos y en qué cuestiones y en qué momento uno tiene que pedir ayuda? Bueno, tenemos bastante amplio el espectro. Las demandas pueden ser diferentes. Hay distintos momentos, pero fundamentalmente cuando aparece el conflicto. Creo que el conflicto es lo que marca realmente la necesidad. Muchas veces ese conflicto se mantiene como latente hasta que en algún momento puede estallar de golpe. También es una cosa importante la etapa en la cual se encuentra la pareja. Siempre hablamos de parejas que pasan por una primera etapa que es la del enamoramiento, la idealización. Allí realmente todo es lindo. Uno se encuentra con la otra mitad de la naranja. Entonces es todo lo que... ¿Y cuánto dura ese enamoramiento? No tiene una duración cronológica. Dura hasta que uno empieza a ver las cosas del otro que molestan, irritan, no es lo que yo esperaba o cuando aparece la diferencia. Ahí realmente hablamos del post enamoramiento, donde uno todavía ve en el otro cosas muy deseadas, muy lindas y algunas otras que no son tanto. Pero esto, etapa después de enamoramiento, es la que permite la continuidad de la pareja, ¿verdad? Claro. Pensaba, Cecilia, de o cuántas de estas parejas que se acercan, cada una por supuesto con su demanda, ¿cuántas ponen allí por ahí en debate, digamos, el deseo y el amor? ¿Una cosa va de la mano de la otra? ¿Se pueden dar por separado? ¿Qué cuestionamientos surgen a partir de allí? Sí. Bueno, el amor es bastante difícil porque si bien nosotros consideramos que el amor es un afecto positivo, muchas veces, como dice el refrán, hay amores que matan. Muchas veces no se quiere bien. Entonces las parejas transitan por etapas de mucha agresividad, de mucha violencia, que esto lamentablemente lo vemos bastante a menudo hoy. La pareja no se puede desatar y la verdad que viven y conviven en un infierno y prolongan estas situaciones mucho más allá de lo deseado y a veces con consecuencias bastante nefastas, como después vemos en los medios. Claro. Pero muchas veces se critica, por lo general, a esa mujer que aguanta a su pareja, pero cuando uno habla con esas personas que sufren esa violencia diaria, les es muy difícil salir, ¿no? Porque es como que todo el entorno se da cuenta de lo que están viviendo, pero es muy hábil ese hombre que la va alejando de los amigos, de la familia, que le va cooptando su psiquis y termina la persona sintiéndose la peor de todas y culpable muchas veces de situaciones que no lo son. Tal cual. Lo que pasa es que cuando se forma una pareja hay un entramado que es muy, muy complejo. Una cosa es lo que yo elijo conscientemente, lo que yo quiero para mi vida, los objetivos que me trazo. Pero debajo de esto hay determinantes inconscientes que muchas veces tienen que ver con las figuras primordiales de las familias de origen. Entonces se genera una... los autores lo han llamado zócalo inconsciente de la pareja, que digamos que es la parte más dura, más compleja de llegar, de disolver, de desarmar. Entonces por eso es que la pareja muchas veces queda atada por esas ligaduras inconscientes y es muy, muy, muy difícil desatarlas. Por los mandatos serían. ¿Cómo? A veces los mandatos, ¿no? Los mandatos seguramente. Y el psiquismo de uno u otro, no necesariamente de la mujer, porque hoy hablamos también de hombres. Ya hace mucho tiempo había salido un título de un libro que era El varón domado. Muchas veces quedan cooptados el psiquismo de uno u de otro y con consecuencias, la verdad, que bastante difíciles y duras, ¿no? Todo cuando hay familias con niños. Claro. Licenciada, algo de lo que... desprende de lo que usted comentaba. Las parejas que llegan, ¿no? Una vez que, bueno, deciden iniciar este tipo de terapia. En líneas generales es para salvar, entre comillas, la pareja, para seguir con este lazo conyugal. O muchas veces también porque no encuentran la manera de cortar ese lazo. En general, cuando la pareja consulta, consulta con el deseo del no cambio, ¿verdad? O sea, de mantener el status quo de esa pareja. Digo muy en general. Siempre nosotros, los que trabajamos con parejas, decimos que la consulta de pareja o la terapia de pareja es simplemente la disposición de un momento de pensamiento, de reflexión, donde se pone el conflicto sobre una mesa y se analiza realmente qué es lo que pasa con ese conflicto, qué variables están interviniendo. Y a partir de allí se ve, pero no es garantía de continuidad de la pareja, muchas veces de disolución de la pareja, pero siempre de una mejor disolución. O sea, las entrevistas de pareja siempre algún aspecto positivo aportan. Claro. Sí, sí. Sea para continuar o para cortar, pero que sea siempre desde un mejor lugar. Seguramente. Cuando llega una pareja a pedir ayuda, a presentar ese conflicto o varios conflictos, ustedes con ese olfato, digo, ustedes los psicólogos, los licenciados, los que se dedican a esto, ¿ya perciben si esa pareja va a poder continuar o ya se dan cuenta que uno de los dos es, bueno, no va a cambiar, no quiere llegar al medio de la cuestión, como se dice habitualmente, ¿no? ¿Ustedes ya se dan cuenta? ¿Tiene ese timing? Sí. Cuando uno trata muchas parejas y con años de experiencia, uno puede aventurar ciertas cuestiones. Pero no nos olvidemos que en las relaciones humanas siempre hay impensados e impensables. Y muchas veces cuestiones que habíamos previsto que se iban a dar de una manera, aparecen de otra. Hay un factor que es importante en el tratamiento de las parejas y es que uno se encuentra con dos psiquismos individuales. Hay un A y hay un B. Cuando hacemos terapia de pareja o sesiones de pareja, no nos ocupamos de A y de B. Nos ocupamos de cuál es el entramado que ha armado esa pareja. Porque siempre planteamos que A y B pueden llegar a ser absolutamente distintos con otra persona. Cualquiera de ellos puede tener un comportamiento absolutamente diferente con otro. Entonces, si bien hay psiquismos individuales y a veces en la pareja interviene, muchas veces, algunos rasgos patológicos de uno o de otro, tratamos de no caer en la terapia de pareja en esas cuestiones, sino de ver cómo, porque por algo se eligieron. Entonces, lo que tratamos de ver es el entramado que han armado. Claro. Licenciada, y en ese entramado, ¿cuáles son los factores que en líneas generales hacen que esa comunión se esté quebrando? A ver, o si podemos hacer, digamos, un listado. Es el resto de la familia que interviene, el tema de los hijos, el tema económico que, por supuesto, muchas veces afecta. Las familias ensambladas, ¿no? Sí, claro, claro. Por eso lo puse así como el primer término, ¿no? El tema de esas cuestiones. ¿Qué es lo que encuentra como común denominador? Todo lo que ustedes están diciendo son cosas que aparecen en un mix de la pareja. Pero siempre hablamos de que hay factores básicos, como por ejemplo la cotidianeidad. Cómo convive esa pareja en sus hábitos cotidianos. Después, la monogamia o no monogamia. Hay parejas que son con mucha confianza, se tejen las relaciones entre uno y otro, y hay otras que viven con infidelidades permanentes. Entonces, este es otro factor a analizar en la pareja. Después también el tema de la sexualidad. Claro. O sea, o la genitalidad de la pareja en el momento de la intimidad. Esto también es un factor muy determinante. Y bueno, el tema de las familias de origen, porque hay que ver que muchas veces estas parejas que se forman no logran formar un núcleo ellos como pareja y como familia, a veces como padres, sino que están como dependiendo de una o de otra familia. Y esto marca también características especiales. Claro. Y qué difícil cuando las, digo, el origen de cada, de los integrantes de la pareja son tan distintas en las familias que a veces es difícil compatibilizar. Es difícil ponerse de acuerdo. Y bueno, en esos casos, ¿cómo se actúa? Y más difícil es cuando hay alguna de las dos familias de origen que están como entrometiéndose, digamos, en ese núcleo que debiera ser una pareja independiente. Nosotros hablamos del nosotros. Esa pareja nueva que se constituye tiene que tener un nosotros fortalecido con propias reglas. Porque cuando la pareja se forma es como que tiene que haber acuerdos nuevos y son diferentes a las de las familias de origen. Deben poder cortar con esas familias de origen para ser un nosotros que se transmita a los hijos, bueno, cuando hay hijos. Cortar ese cordón umbilical, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Muchas veces las razones económicas lo impiden porque estas parejas a veces tienen dependencias también económicas. Y muchas veces tienen dependencias laborales. A veces los hijos están trabajando en empresas familiares. Claro. Y entonces, bueno, ahí se genera también una cuestión con la pareja conviviente. Seguro, seguro. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con la licenciada en psicología Cecilia Paz. Vanellana es especialista en pareja y familia. Cecilia, vamos a dejarle una pregunta. La vamos a tener en otro bloquecito para charlar un poquito de esto. Pero queremos también conocer, bueno, cómo ha, entendemos, crecido la demanda luego de lo que ha sido la pandemia, el aislamiento. Cómo ha influido precisamente esto que nos tuvo a todos más encerrados, muchas horas juntos. Y saber, bueno, precisamente, si también los consultorios están... Hubo mucho divorcio. Mucha separación. Hubo mucho de todo. Pero por eso, seguramente tendrá el pulso allí la... Sabrá mucho porque además viene de hacer una terapia. Así que le agradecemos muchísimo. Continuamos en Informadísima y recordamos que la tenemos en piso a Cecilia Paz. Vanellana es licenciada en psicología, es especialista en pareja y familia. Y antes de realizar la pausa, le preguntamos a la licenciada si ha visto que se han incrementado las consultas a raíz. Bueno, de lo que ha dejado muchas veces el aislamiento. Este encierro provocado, donde había que verse, cara a cara, todo el tiempo. Claro, mucha gente descubrió a su pareja y descubrió por ahí un lado B de la pareja, que al estar muchas horas fuera, trabajando, se encontraban en esta cosa de cenamos los chicos, las cosas del día. Pero ahí sirvió esto, Cecilia, para que descubriera la otra persona que por ahí... Pará porque le hice una pregunta previo. Bueno, la pregunta previa era si había aumentado la demanda en consultas y después vamos con esa, porque si no, pobre Cecilia, la vamos a marear. Bueno, no se peleen por hacer preguntas, vamos a tratar de contestar a todas. Al contrario, pero era para ordenarlo porque si no... La demanda de la consulta psicológica viene creciendo desde hace muchos, muchos años. O sea, siempre venimos en una progresión positiva. Digamos, tenemos muchas más consultas. También, por suerte, tenemos muchos más profesionales que las atienden. La carrera de psicología es una carrera que realmente ha tenido mucho desarrollo, se ha creado en distintas facultades y, bueno, también ha estado cerrada en algunos momentos, por eso faltaban profesionales. Ahora, por suerte, los tenemos y realmente todos estamos trabajando bien y mucho. La pandemia es cierto que sí, aumentó la consulta. Aumentó un poco, sobre todo ahora, cuando la gente ha salido del encierro. La pospandemia, digamos. La pospandemia, claro, porque lo que estamos viendo es que, una vez dejadas de lado las mayores preocupaciones con respecto a la enfermedad, a la posible muerte, las vacunas ayudaron mucho en este sentido. La gente empieza ahora a preocuparse por lo no tan importante, pero a su vez importante, que es ver cómo está cada uno, cómo se siente. Y ahí es donde empieza, empezamos a ver, depresiones, estados de ansiedad sobre todo, irritabilidad. Es como que la libido, que es la energía afectiva que mueve al sujeto, después de todo este proceso hay que reposicionarla. Ha estado por allí concentrada en uno mismo, entonces ahora llega el momento de empezar a ver, bueno, uno qué hace, se reafirma en el trabajo, se reafirma en los hijos, se reafirma en la lectura, en la actividad física. No es casual, por ejemplo, que hayan aparecido tantos grupos de actividades físicas, ¿no? O sea, ciclismo, caminata, correcaminata, es una cosa que anda todo el mundo de jogging y ropa deportiva. Pero bueno, esto está ayudando también mucho a nuestro psiquismo. No me acuerdo si me habían preguntado algo. Yo lo que digo es, a lo mejor en la pandemia el estar tantas horas hizo que mucha gente descubra al otro en cosas que no tenían idea que era así, que era de esa forma, porque básicamente no compartían tantas horas. Yo creo que esto ayudó a sacar el velo de lo que por ahí mucha gente decía, ay, mi pareja es así, asá, bueno, es como que quitó el velo, ¿no? Y el que se separó, lejos, mi opinión, es porque tenía que ser, mejor. Te diste cuenta quién era y chau, ¿o no? A ver, más que quitar el velo del sujeto, lo que generó fue un cambio, este encierro, este aislamiento, generó un cambio en el propio psiquismo. Entonces de repente empezaron a aparecer cosas de uno que en la habitualidad, digamos, en la normalidad no aparecían. Estas cosas de cada uno que empezaron a aparecer entraron en contacto o en conflicto con las cosas del otro. Digamos que cada uno enfrentó esta pandemia o este encierro de manera diferente. Hay gente que se alienó muchísimo, que hizo graves crisis de ansiedad, que llegó a tener pánico y que llegó a cuidarse, pero exageradamente. Y entonces, bueno, estas condiciones que aparecieron frente al fenómeno pueden haber chocado con las condiciones del otro. Entonces, la pandemia nos atravesó a todos, ninguno quedamos fuera de esto y tampoco ninguno sabíamos cómo la podíamos enfrentar, porque lo inesperado, lo inmanejable de una pandemia, generó efectos en cada uno fuertes, realmente fuertes. Y los recursos de cada uno fueron los que ayudaron a enfrentar esta pandemia de una u otra manera y también a recrear en la pareja, porque muchas parejas se reconstruyeron gracias a la pandemia. Y otras sufrieron efectos devastadores. Lógico. Pensaba en ese proceso, digo, más allá de la pandemia, Cecilia, muchas parejas, a ver, en edad, cuando los hijos ya dejan el nido vacío, ¿no? Está bien que ahí se da otra constante, porque los chicos por ahí con una cuestión económica, se quedan hasta los 42 años, lo tenés en casa. Pero, ¿qué pasa en muchos casos con esa pareja que es como que se vuelve a encontrar? Y, bueno, allí aparecen conflictos, aparecen temas que la vida o la rutina no los dejaba ver. ¿Qué pasa en ese tipo de parejas con una edad promedio, no? De unos, no sé, 50, 55 años. Bueno, siempre hablamos de que cada etapa de la pareja tiene características diferentes. Por ejemplo, cuando recién se forma esa pareja, que generalmente traen niños al mundo, a veces por lo menos, es una pareja. Cuando estos chicos entran en la adolescencia, hay otro momento importante de la pareja. Y también, cuando ustedes decían, los hijos vuelan, la pareja se reencuentra. Hay muchas películas que hablan de esto y a veces muy lindas. Donde, bueno, la pareja empieza a reencontrarse y cada uno es diferente, porque han pasado 20 años. Entonces, en esos 20 años, cada uno de la pareja creció de manera diferente. Maduró, algunos se complejizaron, otros se quedaron parados en el mismo lugar, otros regresionaron, a veces pasan hasta enfermedades, conflictos con las familias de origen. Entonces, esto muchas veces marca diferentes situaciones. Hay que tener en cuenta que la pareja vive haciendo acuerdos, tanto cuando los chicos son chiquitos, cuando son más grandes, cuando se van. Y los acuerdos tienen un tiempo de vida, porque se modifican. Y podemos hablar de que una pareja tiene mejor pronóstico en su vida como pareja, cuando realmente puede revisar sus acuerdos, puede reflexionar sobre los mismos, puede generar acuerdos nuevos. Si no, si se queda estática, tratando que los acuerdos sean los de antes, indudablemente esa pareja queda y funciona rigidizada. Y esto no le ayuda en su funcionamiento. Claro, esto que hablábamos en el corte, ¿no? Muchas parejas que por ahí su única expectativa es sumar años. Hace tantos años que estamos juntos, pero no dicen hace tantos años. El mérito conyugal. Claro, que estamos felices. 50 años juntos, claro. Claro, es como que el mérito es ir tachando, sumando años, ¿no? Como única expectativa. Sería importante que no sucediera eso, que realmente la pareja, aparte de festejar su boda de plata, de oro, etcétera, etcétera, encuentre objetivos en común en las distintas etapas de la vida. Puede ser desde cuidar a los nietos a generar viajes o a generar proyectos en común que puedan recrearse. Porque si no se revive un poco la pareja con algo, se acartona, se rigidiza y sucede, por ejemplo, el aburrimiento. Eso te iba a decir, el aburrimiento. O la violencia, que es otra manera de vivir. ¿Se da mucho la consulta por la infidelidad? ¿Infidelidad? Sí, se da mucho. Lo que pasa es que la infidelidad hoy en día es más abierta, es más notoria, es más tolerada también. Ojo, la pareja sufre mucho con la infidelidad y no siempre la tolera. Cuando en la pareja sobreviene una infidelidad hay algo que se ha roto y por más que intenta repararse, esa pareja siempre queda con rajaduras, digamos. Es como un florero que uno pega y siempre algo queda. Pero bueno, hay parejas que pueden superarlo porque también tenemos que pensar que la infidelidad puede ser una causa o puede ser una consecuencia en la pareja. Hay que ver cómo se evalúa. Claro. Cecilia, cuando la pareja llega a consultorio, ¿quién es por lo general de los dos miembros el que expone la situación? Es indistinto. Ajá. Es indistinto. Yo diría que es... Vos pensabas la mujer. Yo pensé que sí, que más la mujer, pero bueno, las generaciones ahora la verdad que no, que han cambiado mucho por su arte. Han cambiado muchísimo y muchas veces es el hombre que plantea, el hombre este que antes no pisaba el consultorio psicológico por resistencia. Que lo traían, a mí me trajeron. Lo traían. Muchas veces es ahora el que promueve la consulta y muchas veces es el que plantea también la situación conflictiva. Así que no, no, yo no hablaría ahí de diferencias. Ajá. Bueno, no, eso es bueno saberlo. Está bueno. Y la herramienta, a ver, con la que cuenta el licenciado, el psicólogo, es dar algún tipo de tarea a la pareja para llevar adelante, para poner en práctica. ¿Con qué herramientas se encuentran, se cuentan, perdón, desde la psicología? Hay distintos enfoques acá. Yo en mi formación tengo una base psicoanalítica y entonces, bueno, trabajo un poco siguiendo estos lineamientos que de lo que se trata es de hacer consciente ese conflicto que está inconsciente. Entonces, para esto utilizo la palabra, la escucha, sobre todo la escucha, para develar qué es lo que está pasando en esa pareja. Cuáles son las cuestiones afectivas que se están moviendo. Hay otros enfoques en la pareja, más de tipo cognitivos, sistémicos, que apuntan más al funcionamiento de lo que se ve. Y esos enfoques generalmente se basan un poco más en deberes, decimos a veces, tareas, que muchas veces ayudan y que nosotros también en la formación psicoanalítica utilizamos. Muchas veces se le aconseja a la pareja, a ver, escriban una historia, digan qué ven positivo del otro, recuerden cómo se conocieron. Entonces, todo eso aporta el material para poder trabajar después cómo ellos se ven y qué es lo que pueden modificar de cada uno. Me gustó esto de ir armando acuerdos, ¿no? Según las distintas etapas. Eso podría ser una buena sugerencia. Sí, la verdad que revisar los acuerdos y poder plantear nuevos acuerdos en los distintos momentos de la vida es un punto muy interesante. ¿Los celos es otra de las consultas? Sí, sí, los celos es otra de las consultas, como hay variedad de consultas, ¿no? Pero bueno, los celos ya tienen que ver con una determinada conformación del psiquismo individual. Entonces, esa personalidad, ese sujeto que es celoso pone en juego determinados dispositivos en la pareja que a veces generan situaciones muy complejas, porque generan una desconfianza básica respecto al otro, que a veces es creada por la propia mente. Por su imaginación. Claro. ¿Es verdad esto que se dice, bueno, el celoso es una persona insegura de sí misma, por eso todo el tiempo desconfía del otro? A veces sí, pero es bastante difícil hablar de reglas muy mecánicas, muy determinantes en lo humano. A veces tiene que ver con esas cuestiones, pero no podemos establecer reglas, es difícil. Muy bien. Bueno, la verdad ha sido un gusto. Linda, Chau. Acá nos consultan en un mensaje, bueno, ¿dónde atiende? ¿Dónde la podemos encontrar? Ah, bueno. Yo, mi residencia habitual es en Azul y cada 15 días estoy viniendo a trabajar acá a Tandil, que lo hago realmente con mucho placer porque, bueno, nací acá, viví unos cuantos años. Muy bien. Y realmente me reencuentro con familia y amigos, así que es interesante. Bueno, ¿cómo te busca la gente? Bueno, acá estoy trabajando en un instituto de bastante reconocimiento que es Ipsico, que dirige el doctor Garabuzo. Sí, claro, claro que sí. Amigo de la casa. Sí, sí, como todos los profesionales que trabajan ahí. Así que, bueno, Cecilia, muchísimas gracias por, bueno, hoy estar aquí en Informadísimas. Muy amable. Bien, la licenciada en Psicología Cecilia Pazban, especialista en parejas y familia, pasó por Informadísimas. Y también. Exacto.